Música Yo vengo de Curundú, del sector El Águila, soy dirigente del mismo sector. Ahora mismo nosotros nos acercamos aquí a hacer un pequeño piqueteo porque se nos están dando de salón a compañeros que están dentro del mismo proyecto. La gente de Obredech, la gente del MIS, Militech, Vivienda, tantas cosas que hemos hecho y tantas reuniones no nos han dado respuesta concreta. Fuera de eso tenemos una iglesia que se les repartía desayuno, almuerzo y cena a los niños. Ahí en Curundú hay madres que son madres y padres. Hay muchos niños que tienen necesidades, tenemos niños con discapacidad y tenemos adultos con discapacidad. O sea que la iglesia aportaba a eso. La gente de Obredech le cortó el agua, le cortó la luz, todos los embutidos se les dañó a la iglesia. Fuera de eso las redes que tienen en la parte de atrás amontonó agua en neja, parros tóxicos ahí en la iglesia. Allá no tenemos iglesia, los niños no pueden ir ni a desayunar ni a desayunar, no podemos ir para allá atrás. Todo eso es un logazal. Antes ya eso había dejado de llenarse de agua. Hoy en día con el proyecto Curundú, nosotros siempre se les inunda todas las casas. Hemos perdido muebles, hemos perdido, se nos han dañado televisiones, se nos han dañado neveras. Ni el proyecto ni el MIBI nos dan respuesta de eso. ¿Cómo esto empieza con el proyecto Curundú? Todo esto ha empezado todo con el proyecto Curundú. Platíganos un poco, ¿qué es el proyecto Curundú para ustedes? Mira, el proyecto Curundú para nosotros los curundeños, digo nosotros los curundeños, porque muchos de nosotros los curundeños quieren una buena vivienda, vivir bien. Como hay otros curundeños que queremos salirnos de Curundú para una casa mejor. Muchos no queremos los edificios porque los edificios son muy chicos. No nos caben nada de lo que nosotros tenemos en nuestros hogares. Más sin embargo hay otras personas que sí los quieren adquirir. Nosotros no nos oponemos al proyecto Curundú. Lo que nosotros queremos es que se nos respete nuestros derechos. Nosotros no somos precaristas, nosotros no somos indigentes. Ellos no quieren sacar con una basura de mil, de dos mil, quinientos, tres mil, hasta cinco mil dólares el tope que ellos dan. ¿Quién está dando ese dinero? ¿Quién está dando? El Ministerio de Vivienda. Entonces cuando se firman los documentos ellos no dan una constancia de los documentos que aún no están firmando. Se están agarrando personas que no saben leer ni escribir para que firmen documentos. Ahí nosotros tenemos ya una señora que si el hijo no llega ella firma los documentos sin saber leer ni escribir simplemente poniendo la huella digital. Tenemos indígenas que los indígenas lo desalojaron con quinientos dólares. Hay indígenas que los tenemos viviendo en archilés. Ellos desean regresar a su proyecto porque este es un archilés que el Ministerio de Vivienda le está dando. Sin embargo, el Ministro de Vivienda sabe que ellos no van a regresar porque hay muchas personas que no trabajan dentro del gobierno y si trabajan el salario no le da para pagar un apartamento. O sea que lo que se ha hecho aquí es un atropello y a la vez un robo. Ellos saben que las tierras curundellas valen dinero. Ellos saben que el proyecto curundu es millonario. ¿Por qué no sanearon curundu? ¿Por qué están construyendo los edificios con curundeños dentro del proyecto? Para ahora sacar a los curundeños sin nada, con una mano adelante y otra tarde. ¿Quién se está beneficiando de esto? ¿Quién crees tú que se está beneficiando? Ahora mismo los que se están beneficiando y que están asociando en el TREODREBRECH y el MIS porque ninguno de los dos no dan respuesta. No barajean. Hemos tenido infinidades de reuniones y te voy a decir sincera, las reuniones nunca han llegado a nada. Nunca han llegado a nada. ¿Qué es lo que les ha dicho? ¿Han ido a abrir una comunicación con la empresa por estos daños a la iglesia? Bueno, yo te voy a decir, con la iglesia mi compañero tuvo, se acercó a la iglesia, no le han hecho nada. Te voy a decir que hemos adoptado este recurso de tirarnos a la calle hoy, mañana y paseo. Y cuantas veces nosotros vamos a mirarnos porque esto no es, este es el principio nada más. Y esto va a seguir. Y va a seguir, va a seguir. Que el presidente lo escuche. Porque nosotros fuimos los que lo presentamos a él allá arriba. Él tiene todo el deber de escuchar al pobre. Él dice que él camina en los zapatos del pobre. Yo quiero que él se ponga las sandalias, las zapatillas y los zapatos de los niños que están. A que se monten en una silla de ruedas de un discapacitado. Allá abajo tenemos uno, tenemos dos, tres discapacitados en silla de ruedas. ¿Qué le puedes decir a la gente que vea esto aquí en Panamá? ¿Qué le puedes decir? ¿Qué le puedes decir a la gente que está viendo esto aquí en Panamá? Que no, 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 no nos señales. No nos señales. Ahí en Cujundú yo te voy a decir una cosa. Habemos mucha gente profesional. Habemos mucha gente buena de corazón y de buenos sentimientos. Habemos mucha gente que creemos en Dios. A que somos de la iglesia. Que no nos señales. Que en vez de señalarlo, se acerquen a nosotros y entren a Cujundú para que vean los poquitos de Cujundú que ha quedado. Y para que vean el desastre que han hecho de Cujundú. ¿Qué le exigirían ustedes a las autoridades por último? Le exigimos a las autoridades una indemnización, ¿cómo es que te digo? Es digna. Una indemnización digna para comprar otro hogar. Los hogares ahora mismo. Las casas reposeídas, yo te voy a decir, están demasiadas de altas. Imagínate una casa nueva. Al ministro, al licenciado de Cujundú. Yo le llevé copias de casas reposeídas. Le llevé, él tiene copias de barriadas vírgenes. Para que él pusiera a mucha gente y las ubicara. Y todavía, estoy esperando respuestas. Nos han agarrado de burla. Yo digo que las personas que ven esta película, que no piensen más de nosotros. Y que tampoco somos una persona, como dice el gobierno que somos, que estamos viviendo del gobierno. Que no pagamos. Esperamos que entren al mismo corregimiento y vean la situación de cada gobierno. Porque no es como el gobierno lo pone, sino como la manera que estamos viviendo. Porque todo, le han dicho a las personas, mentiras y falsedades. Nosotros solamente queremos que se respete nuestro derecho. Porque lo que quedamos ahí somos apuntadores de Cujundú. Tenemos más de 40 años que estamos viviendo en Cujundú para que nos den 2.000 dólares. Nosotros queremos que se nos respete nuestro derecho como moradores de Cujundú. Su nombre es Danilo Odenchi. Que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!